Hola estamos aquí con un nuevo video para el canal y se preguntan de que video va a tratar el día de hoy es lo que siempre digo pues a los que vieron el titulo del video ya sabrán vamos a jugar wispos resort osea basquetbol a ver que me puede pasar si obviamente gane pero vamos a ver vamos a ver ok chicos estamos en el juego vamos a jugar basquetbol como dije anteriormente sin más que decir comencemos 3 contra 3 porque soy mejor en este en este no y bueno chicos como obviamente todo el mundo sabe bueno no tanto es que si juego con el midi de hinaldo así que vamos a comenzar con esto vamos a ver así que vamos a empezar con estos chicos a ver que me puede pasar vamos ay dios que paso vamos a ver no saben vamos no no la tengo ay no hay que quitarse la pelota se la quite vamos que onda con eso ok ok hay que quitársela quítasela quítasela vamos que se la quites no 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 le evite justo a tiempo chicos ok 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 es mi turno vamos a ver en que lugar mmm a ver como carajos me quito la pelota me asusto ok me va a quitar la pelota eso es creo chicos solo queda un minuto y medio del partido a ver a quien se la doy a ver a ver a ver oh si voy a bailar oh si bueno 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 vamos a ver si ves que puedo con esto ay por un golpetazo en la cabeza vamos bien chicos es mi turno ahora mmm vamos a ver con rinlay oh bruja bueno 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 vamos a ver esto se la puedo quitar se la quite si se la quite ahora es mi turno es mi turno de triunfar la gente me apoya ah ay me quedé me extraí no puede ser bien chicos me robé la pelota wow no 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 quiero 49.4 segundos mmm se la agarré ok 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 vamos si wow no no ya bailo queso pero vamos a ver si es que puedo en esta mmm lo tengo si si la agarré vamos a ver chicos 4 a 2 todo está saliendo excelente bueno no tan excelente como digamos no 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 te la quite Vamos a seguir, chicos 35.8 segundos Vamos, yo puedo Sí, no Mucha gente me preguntarán Yo no sé jugar básquet Pues apenas, ya sabía este juego Este mes, apenas Pues yo no sabía este juego Ya por estar hablando ya me quita el tiempo No No, 4-4 No quiero que esto sea un empate Maldito empate 22.2 segundos Quítasela pelota Quítasela, quítasela, quítasela No Quítasela No me salió tan bien como digamos 16.8 segundos ¡Sí! No me duraba esto, chicos No me lo esperaba Ay, no, queda poquito Queda poquito No, no, no No puedo dejar que esto llegue con un empate ¡Sáquese! 2.8 segundos No, no manches Básquetbol, no sé en qué tren más Así que nos vemos en otro video, chau chau Adiós Adiós